voy a nemarte buscar mi comida, oigan, si si mi matan y mi mãe no me arrepenten huele cause muero u 여기는 están super lejos Atentos a tu compañero le patearon en el trasero Tratemos de llegar a donde nos mataron Oh pego la chucha Los culos deben estar ahí y así Tomaron el helicóptero Si están campeando Vámonos a caer Igual nos quedamos aquí en el aire Esperamos que caiga la caja Ah si teníamos razón Quedan 40 segundos Toda la razón Y ahora los pibes tragan la aguja Esperemos que no Va a caer acá Estableciendo destino Te lo ha puesto Entrega de armamento aliada en camino Oh caí al lado Jura caí al estadio Ya voy a cagarnos No No ¿Cuántas son? Dos Casas delgándose Vean la nueva zona segura Me meto Aragomi Suministros marcados Suministros marcados Suministros marcados Caja de munición Caja de munición Pero la tiro Caja de munición Pero la tiro Caja de munición Suministros marcados Suministros marcados Estableciendo destino Hostil maniobrando UAB enemigo arriba Cayo de acá al lado Está abajo Está abajo Está abajo Viene Ahí viene el gas Cuidado el disparar Víralo Casi flaca Vamos a cuidar de ir al top para acá Ah está pidiendo al frente Que baja Se caiga Producidos El movimiento Aalulululululululululululului ¡Finala! 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 Aquí hay uno Uno menos hay trabajo por hacer no me quebran uuuu que obligio brilla la pipa la cago ah pero esto has tocado 24 si hay que tener me regalé la emisión tengo para reír a los dos ya voy a caer palo uuuu el chulo debe de que este se trao UAB enemigo arriba estan ahi ademas ahhh 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 pico ¡Gracias!